Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. ¿Se trata de Bang 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 Kong? Una experiencia para disfrutar desde casa mientras BTS les brinda ánimo a sus fans. Esta actividad durará todo un fin de semana y presenta diferentes contenidos. ¿Y quieres enterarte de todo lo que pasará en este evento? La programación para Bang 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 Kong incluirá 2019 BTS Live on Stage 2016 BTS Live on Stage Epilogue BTS 2014 Live Trilogy Episodio 2 The Red Bullet BTS Third Monster BTS 2017 Live Trilogy Episodio 3 The Wind's Tour en Seúl BTS 2017 Live Trilogy Episodio 3 The Wind's Tour The Final BTS Fourth Monster BTS World Tour Love Yourself in Seúl La transmisión se realizará del canal de BangTangTV y también posiblemente lo transmitiré en mi canal de Twitch. Se llevará a cabo durante el 18 y 19 de abril en punto de las 12 en horario de Corea. Los horarios son los siguientes 9 a.m. Honduras, Nicaragua, El Salvador, Paraguay y Costa Rica 10 a.m. Perú, Colombia, Ecuador, México y Panamá 11 a.m. Chile, República Dominicana, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y Cuba 12 p.m. Argentina, Uruguay 5 p.m. España La comunidad seguidora de los chicos de BTS podrá disfrutar de un fin de semana lleno de diversión y entretenimiento mientras comparten de un momento especial con otros fans. Aunque sea a la distancia, sin duda las redes sociales se llenarán de fans que emocionados compartirán su experiencia y serás parte del Bang 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 Kong y BTS dará conciertos gratis en apoyo a la cuarentena y ARMY está feliz. Los chicos de BTS han sorprendido y puesto feliz a ARMY ya que la banda de Corea del Sur ha anunciado que dará algunos conciertos gratis que se retransmitirán en internet entre el 17 y 18 de abril con el fin de acercar a su música a los fans confinados por la pandemia del COVID-19. Tal parece que BTS se unirá a los artistas que buscan entretener a sus fans en casa. Por ello la banda surcoreana de BTS retransmitirá gratis en internet entre el 17 y 18 de abril varios conciertos para acceder a su música a los fanáticos confinados por la pandemia del COVID-19 que les llevó a cancelar el arranque de su última gira mundial. ¿Qué es lo que presentará BTS para su ARMY? Resulta que dieron a conocer que este apoyo estará conformado por un total de 8 eventos entre conciertos y encuentros de fans antecedidos entre 2014 y 2018 y podrán disfrutarse dicho fin de semana a través del canal oficial de YouTube de BangtanTV en una iniciativa bautizada como el Bang 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 Kong anunciado este viernes en un comunicado por la discografía de BTS Beat Hit. Hay que tener en cuenta que para disfrutar estos eventos también estará la retransmisión el 17 de abril comenzando con el 2019 BTS Live The Most Beautiful Moment In Life On Stage la tercera gira del grupo seguido por la extensión de la misma del 2016 BTS Live The Most Beautiful Moment In Life On Stage Epilogue su primera gira BTS 2014 Live Trilogy Episode 2 The Red Bullet y el evento para fanáticos BTS Tercer Monster Army Zip. Más adelante el 18 de abril se transmitirá la gira 2017 BTS Live Trilogy Episode 3 The Wings Tour in Sebul el 2017 Live Trilogy Episode 3 The Wings Tour The Final el encuentro con fans BTS 4 Monster Happy Ever For After y el filme de BTS World Tour Love Yourself In Seul sobre sus conciertos del 26 de agosto del 2018 en el Estadio Olímpico de Seul. Sin duda alguna BTS es una de las bandas que se han visto afectadas por la ola de cancelación de giras, conciertos y recitales ante la incertidumbre que ha dejado en la industria musical la expansión del coronavirus. Cabe destacar que antes de estos sucesos BTS anunció a finales de febrero la cancelación del arranque de su gira de su último disco Map of the Soul 7 que estaba previsto para comenzar mañana el 11 de abril en Seul y continuando varias citas los días 12, 18 y 19 de este mismo mes. Y Friends ha sido oficialmente registrada por la Asociación de Derechos de Autor de Música Coreana Comca. Jimin ahora cuenta con 5 canciones registradas bajo su nombre como compositor. Y Fila Indonesia publicó imágenes de Jungkook y Jongi en su cuenta de Instagram. Y Silver Spoon ahora ha superado los 100 millones de streams en Spotify. Es la canción número 27 en alcanzar esta marca en la plataforma. BTS sigue siendo el grupo con la mayor cantidad de canciones que superan 100 millones de streams. Y la cuenta oficial de BT21 en Weibo publicó varias imágenes de BTS. Y un nuevo TikTok de House ha sido publicado en el canal oficial de BTS. Y actualización de Jin en Twitter. Traducción, Seok Jinning. Y Fila Fusion ha publicado en su cuenta de Instagram varias imágenes de BTS. Y Mabu The Soul 7 ocupa el puesto número 1 en la tabla de ventas acumuladas del primer trimestre del 2020 en Hanteo. Primer trimestre en 2020. BTS con 3.757.556. Hanteo acumuló ventas del 1 de enero del 31 de marzo. Y BTS vendió 3.378.633 copias en la primera semana. Y esta es una respuesta de Tejion en Weavers. Opa, ¿quieres jugar? ¿Qué tal si ARMY prometen disminuir la cantidad de lugares donde hay mucho contacto? Todo el mundo tiene ganas de salir. A medida que pasa el tiempo es lo mismo para mí y ARMY. Pero nunca se sabe. Así que estoy preocupado. Tejion, puedes salir pero ten cuidado con los lugares con mucha gente. Y Hyundai Lifestyle publicó un video de BTS en su Instagram. Para usted, para todos nosotros, debemos continuar haciendo nuestra parte. Manteniendo la distancia social. Únete al movimiento y recuerda que hoy tu contribución es más valiosa que nunca. Y Juan, ex miembro de The Voice subió una historia escuchando Sweet Night de V de BTS en bucle. Y BTS anuncia que la ARMY Bomb se sincronizará con el concierto en línea Bang Bang Kong desde su propia casa. Ahora se sentirá como un concierto de BTS real. Con las fechas de la gira de Mabod Azul pospuestas en todo el mundo. Los ARMY se han preocupado de que pueda pasar mucho tiempo antes de que tengan la oportunidad de agitar sus bastones de luz. Sin mencionar aquellos ARMY que no pueden pagar las entradas. Por ahora con el fin de semana del concierto en línea de BTS con Bang Bang Kong. Finalmente podrás usar tu ARMY Boom. El 10 de abril Beat Hit Entertainment anunció que transmitirán no uno, no dos, sino ocho conciertos de BTS gratis. El próximo fin de semana, transmitido el 18 y 19 de abril. El evento del concierto en línea Bang 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 Kong tiene como objetivo mantener el espíritu de ARMY durante el aislamiento del coronavirus COVID-19. En una nueva actualización las cuentas oficiales de redes sociales de BTS confirmaron en línea la transmisión de Bang 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 Kong. Y anunciaron una letra pequeña emocionante que quizá te hayas perdido. Tu ARMY Boom se sincronizará con los ocho conciertos. Por lo general cuando asistes a un concierto de BTS, tu ARMY Boom está vinculada al asistente Bluetooth del lugar. Esto permite que el personal del concierto cambie el color y la velocidad de su barra de luz para que coincida con cada actuación. Se ha utilizado durante años con algunos resultados bastante increíbles, incluida la increíble sincronización de asientos. Ahora para obtener la misma experiencia desde la comodidad de tu hogar, cuando veas Bang 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 Kong, tu ARMY Boom será vinculada con tu teléfono inteligente que puede controlar los efectos de iluminación en tiempo real. Para activarlo todo lo que necesitas hacer es mirar Bang 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 Kong desde la pestaña de medios en la aplicación Weavers. No se preocupen si estaba planeado transmitir el concierto desde YouTube en su computadora o portátil. Simplemente tienes que emparejar tu dispositivo, es decir tu ARMY Boom, a través de Weavers en tu teléfono al mismo tiempo. Por supuesto, incluso si no tienes la ARMY Boom, el concierto te dará mucho para disfrutar. Un fanático experto incluso recomendó una aplicación de teléfono que replica la experiencia de la barra de luz. Por supuesto, pensó que no se sincronizaría con Weavers. Deberían sacar una app para pobres o tú qué opinas, seguramente muchos estarán comprando esa ARMY Boom. ¿Quién me la regala? Ejimin de BTS reveló que miembro de BTS tiene mentes sucias. Si hay una persona con la que ARMY puede contar para derramar el té sobre el lado 19 más de BTS, Ejimin. Para empezar, los fanáticos pueden recordar el infame incidente del virus informático de los días de novato de BTS cuando se le pidió que clasificara a los pervertidos en la categoría. Ejimin arrojó sus Heungs debajo del autobús sin dudarlo. Avance rápido hasta 2020. El reciente incidente de la flor de nacimiento en Room BTS demuestra que todos los miembros son un poco sucios a veces. ¿Pero quién tiene la mente más sucia de todos? Un ARMY le pidió a Ejimin que clasificara a BTS en una escala de mayor a menor pervertido. Hizo reír a todos al escribir ARMY en los primeros tres lugares y el nombre de J-Hope en los cuatro puntos inferiores. Sin embargo, en otra información, Ejimin se clasificó como el miembro más pervertido al tomar los tres primeros lugares. Entonces, en conclusión, es un empate triple. Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 80 mil suscriptores, regalaré un peluche de Tata. Y los hombros de Jin de BTS son tan anchos que podrían usarse como armas. Aunque Jin de BTS ha ganado el título de hermoso en todo el mundo, hay otra cosa que es tan famosa que nadie puede vencerlo cuando se trata de sus hombros anchos. En el último ARMY bomb del grupo, descubrió que son más que solo miradas y podrían doblarse como armas. En medio de esta sesión de fotos estaba descubriendo algo. Descubriendo que estaba corriendo hacia la cámara. Ejimin incluso demostró la posición inicial para asegurarse. Aún así, no se pudo planificar el caos de BTS. Mientras corrían hacia la cámara, el hombro de Jin chocó con el costado de la cabeza de Jimin. El impacto hizo que Jimin instantáneamente emitiera un sonido de dolor y buscara su rostro. Cuando Jin vio a Jimin, aconando su rostro, se dio cuenta de lo que pasó. Él explicó, alguien me empujó de repente. Al reproducirlo, parecía que Jin había perdido el equilibrio y cayó en Jimin. El control de Jungkook sobre Suga también podría haberlo causado. Empujándolo un poco por el peso. De cualquier manera, Jin sabía exactamente qué hacer. Extendiendo la mano para consolar a Jimin, que todavía se sostenía en la cabeza. Dijo, Jimin lo siento, parece que es demasiado fuerte para su propio bien. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Y compartan este video con sus amigos. ¡Añau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!